El supervisor de la zona escolar 078 de escuelas primarias, Víctor Navarrete Ureña, señaló que las escuelas que a él le toca supervisar iniciaron bien con las clases. Sin embargo, en el caso de la escuela primaria Álvaro Obregón de la comunidad de Tetitlán, los maestros y alumnos, aunque ya están ocupando la nueva escuela, hay faltantes importantes y compete tanto al IJIFE como al INIFED iniciar los trámites correspondientes para que las empresas cumplan en su totalidad y este problema finalmente quede finiquitado. Iniciamos las labores educativas en la escuela primaria urbana Álvaro Obregón de Tetitlán en el nuevo edificio. Efectivamente, en el nuevo edificio lo ratifico pese a muchos obstáculos, muchas adversidades, porque presente el edificio todavía situaciones que no han culminado la obra. Efectivamente ha habido esfuerzos compartidos del gobierno estatal y por qué no decirlo, por gestión también del señor presidente municipal, el ingeniero Leopoldo Sobrana y Hernández, donde nos han atendido, efectivamente nos han atendido tanto IJIFE como INIFED, uniendo esfuerzos, decía yo, con la finalidad de que ya en próximos días que nos pudieran entregarlos el edificio y poder elaborar normalmente como se debe, presentando la infraestructura, buenas condiciones. Pero lamentablemente todavía hace falta algo, un gran esfuerzo que hace falta para que se nos culmine porque efectivamente la luz eléctrica todavía no nos han entregado la obra, por lo tanto la corriente, la energía eléctrica no es suficiente para que empiecen a, para que nos entreguen el edificio y pues pueda, pueda este, funcionar todos los aparatos electrónicos que hay en la escuela. Decirle también que este, que la otra compañía que envió este INIFED, por acuerdo también con IJIFE, no ha culminado los desperfectos que tiene la infraestructura. Por lo tanto, sí, yo como supervisor de la zona escolar haría un llamado a INIFED, a IJIFE, para que le sigan abonando con la comunicación y los acuerdos con esta empresa que ha, que ha iniciado su culminación de los trabajos, para que le dé celeridad y que las condiciones del edificio sean, sean las óptimas y que tanto el personal como los alumnos estén en buenas condiciones, laborando desde las ocho de la mañana, como lo marca, hasta las dos y media de la tarde. Efectivamente, la escuela es una escuela de tiempo completo. Luego, entonces, se entra a trabajar desde las ocho de la mañana y se, y trabajo áulico es hasta las dos y media de la tarde. Después vienen trabajos como la alimentación a los alumnos y vienen también con este trabajos académicos de preparación para la siguiente día de clase. Pero como son, la infraestructura es, es de tipo emblazados, embalsamados, ¿no? Como le dijera la palabra térmica, este, si hace calor obviamente, pues se refleja la calor fuertemente. Y si hace frío, pues es fresco el tiempo, pero como el edificio presenta esos detalles, lamentablemente no podemos laborar normalmente después de las doce y media. Entonces, un llamado a la instancia, a quien contrataron estas dos dependencias, para que nos den con prontitud la continuidad de los trabajos y sobre todo la culminación, ya que es de vital importancia. Nosotros estamos cumpliendo con nuestro deber y lo decimos categóricamente, estamos atentos a que las condiciones y que las clases hayan iniciado como se debe y creo que lo estamos cumpliendo. Estamos atentos a observar el cumplimiento de lo que marcan los doscientos días de clases en todas las instituciones, sus instituciones que conforman la zona escolar 078. Yo quiero aprovechar para comentarlo. Efectivamente, ahorita la matrícula no la podemos decir con seguridad, porque es el tránsito de las, que las familias tienen un reacomodo, ¿sí? Y que vemos de manera provisional que sí está bajando la matrícula en la mayoría de las escuelas de la zona escolar. Sin embargo, creo que siempre por tradición son los quince días primeros del inicio de clases, donde todas las familias incorporan, inscriben a sus hijos en las escuelas que corresponden o al lugar más cercano y si fuera de nuestra zona escolar, ¿por qué no? Estamos en espera de recibirlos como se merecen cada uno de los alumnos que tenemos el deber nosotros de garantizar la educación para la niñez de nuestro pueblo, de nuestro municipio, de nuestro estado y nuestro querido México. A los problemas que se enfrentan en este momento los maestros y alumnos es al excesivo calor debido a que estas aulas son térmicas y al faltar la energía eléctrica, obviamente no se pueden utilizar los aires acondicionados porque en ocasiones se vuelve insoportable estar dentro de las aulas, pero confía que en breve esto quedará concluido.